23 de abril Oh, sí, puedes, ahora estamos Joe Cualquiera, cualquiera, sí No, eso es una mentira Algunas personas tienen mala suerte Y no pueden caminar Joe, acabas de hacer un comportamiento humano Diciendo que todos pueden caminar De hecho, quiero cancelarte en mi twitter.com Solo... Esto es realmente estúpido Yo solo... De todos modos No, nadie puede ejecutar el mismo argumento Solo di, cualquiera Nadie puede dibujar ¿Has visto a algunas personas fuera de Carawattser? ¿Has visto mi pintura? Este es un no Desafortunadamente, no todos dibujan ¿Pero lo sabes? Si practicas lo suficiente, es posible que puedas hacerlo ¿Correcto? Bueno, técnicamente sí De hecho, el litchi no funcionará De hecho, no Eso es dibujar y escribir Eso también es capaz No todos pueden hacerlo Joe, voy a cancelarte de nuevo en mi twitter.com Cualquiera No todos pueden hablar Joe, tengo 40 años Algunas personas nacen tontas O simplemente Se vuelven tontas con el tiempo O pierden la voz Ya no pueden decir nada Esto es en realidad un número Otra forma de habilidad Te cancelaré en mi twitter.com ¿Qué edad tienes cuando haces esto? Tuviste 15 años en ese momento Quiero cancelar el yo de 15 años Lo escuchaste aquí De todos modos Este es un trabajo desafortunado Realmente hay muerte cerebral afuera Entonces, sí, sabes que es para personas con discapacidades mentales Quiero cancelarte de nuevo en mi twitter.com Cualquiera De nuevo Joe Es imperdonable decir que cualquiera puede ser rico Algunas personas son pobres desde el comienzo de la vida Hasta el final de la vida Tal como estás ahora Así que eso es una mentira No todos pueden ser ricos Disfrute de la vida De che de quiero informar en twitter.com Que eres una persona capaz Y que ahora es una clase De todos modos No puedo continuar El significado literal es el mismo Todo el proceso se repite No es broma Lo jugaré Realmente quiero repetirlo Quiero continuar Pero tampoco quiero Solo estaba pensando Así como siempre quise decir que no Joe Desafortunadamente No todos en este planeta Tienen la capacidad De escuchar cosas Entonces Puedes enumerar de nuevo Alguien se queja Jugar puede ser lo más seguro allí Si quieres jugar bien Juega juegos Bueno, bueno Espera No puedes usar tu mano O brazo Genial, ¿verdad? Todavía puedes jugar con tus piernas y pies Y puedes jugar como un tambor O algo así Si estás realmente paralizado No puedes hacer nada Todavía puede jugar pensamientos O mirar cosas en su cabeza Jugar así O incluso usar el seguimiento de los ojos Eso está jugando Pero si tiene mala suerte Ceguera Inaudibilidad Etcétera Espera Entonces puedes tener tu propia diversión Solo dije Quiero darme un poco del pasado Aquí un poco de todos modos Cualquiera puede obtener un pase Sí Use un poco para convencer al maestro Y pedirles hoy Sí Cualquier acción puede ser una inspiración Yo muestro una imagen Sheila Buff DJ Khalid Ubicación Esto debe ser una parodia En cierto sentido Pero una vez más Esto no se debe A que creo que realmente Quiero inspirar a la gente A hacer este video Querido Querido Sí No sé por qué este video Tiene cuatro elogios Espero no ser el tipo de persona Que me gusta Si soy el tipo de persona Que me gusta No me gusta No me gusta No me gusta